mi gente como están el día de hoy un nuevo vídeo bueno anda media camarón a mi cámara creo que es la memoria porque sigo probando configuraciones y le puse a 120 fps y no le jala veremos esta vez si queda el vídeo porque ya el intento tres veces hoy nos toca un día un whistler haciendo una pequeña minga una rehabilitación de una de las pistas muy ya lleva abandonada prácticamente unos dos años poco más creo yo se construyó hace tiempos entre varios locales y se abandonó entonces la vamos a rehabilitar vamos a cambiar gran parte del trazado por otros caminos que también ya están en la montaña y vamos a hacer en ella la tercera válida de la copa bicimontañan wheel nuestro amigo alexander es el organizador de esta copa y vamos a ayudar el día de hoy con algunas ideas y a meter mano en la pista acompáñennos hoy en este día y a ver qué sale a ver qué hay y aquí está el pedaleo van a ser como promedio unos 40 minutos de subida sin descansar como estamos creo que todos fuera de forma para subir seguro nos jalamos cerca de una hora entre descansos y subir bien despacio ahorita esta calle nos acaba de pasar un bus una buseta un auto tan cerca tan cerca que por poco nos topaba lamentablemente la gente es así eso que estábamos bien pegados a la vereda muy pocos como el señor o señora que acaba de pasar son conscientes y se abren a la distancia reglamentaria acá que es de un metro y medio una vez también probando una bicicleta cerca del taller un carro de hecho me tocó por suerte solamente me rozó el codo y cuando me acerqué a decirle que porque me topa mi sorpresa fue que el señor estaba más bravo conmigo así es la vida hay mucha gente inconsciente ojalá y no les toque algún día que les hagan lo mismo bueno muchachos un pequeño anécdota seguimos el ascenso ya me muero estuve enfermo toda la semana pasada no pude ni trabajar pasé en cama y hoy quiero revivir haciendo lo que me gusta les veo más arriba amigos una actualización de estado no sé cómo pero en este momento estoy en cabecero en la punta de la del grupo rebasí a todos y bueno y llevo un ritmo bastante calmado pero regresando a ver no les veo pensé que iba yo a quedar último por que no me encuentro también que digamos aún sí voy sacado el aire pero vamos bien vamos bien señores llegamos al primer y único descanso que suelo tomar y estoy primero no estoy seguro si esos dos que vienen allá estaban conmigo no me acuerdo cómo estaban vestidos así que vamos a ver si ya me alcanzan porque acabé de llegar entonces deberían estar cerca y no estos chicos no estaban conmigo el que sí viene allá es darón él sí estaba conmigo vamos a ver qué tan lejos le pasa el bus ah bueno como vio que le estoy filmando ya me vio hay varón y no se ve a nadie más bueno entonces nosotros también continuemos a ver vamos a retomar la ruta aprovechamos ahorita que no hay ningún carro ya viene una ya viene ya viene ya viene a con las justas vamos a ver si logramos darles alcance a los chicos de cross pero eso sí le veo imposible pero si lo logro se los daré saber aquí estamos en un tramo estrecho y la verdad que ya nos han pasado pero como este señor y hasta aquí les llegó el apuro a todos como está en peregrinación la virgen del cinto esto está a morir el tráfico para eso corrían tanto ahora nosotros vamos más rápido está de pasar de cerca súper cerca hay acelerado pero ya desde aquí ya se pone así se mueve muy poco la fila por eso nosotros decidimos subir pedaleando y no el transporte ese jeep que baja me acabó de pasar hace dos minutos decidió mejor regresar según veo y por la derecha ese loco se metió por la cuneta mala idea joven nosotros nos vamos a abrir por acá con cuidado claro está porque esta es una vía de dos carriles nos vamos a ir con mucha cuidadín y cuando viene un carro nos metemos en los carriles vamos a ir y aquí está la cola interminable este carro me rebasó hace unos 20 minutos parece que está difícil hay uno ya ya se rinde ya fracasa en la subida y se regresa a ver si alcanza a hacerse la vuelta antes de que lleguemos y bueno señores coronamos primero en la fila le rebasé a Aarón pero a los chicos de cross le seguí por un par de curvas y desaparecieron este es el cinto de entrada a la pista del Sierra Unwi en el mes de septiembre en la peregrinación de la Virgen del Cinto para los que no conozcan y quieran venir a la pista de Downhill en este mes así es como se ve y les recomiendo que piensen en otras alternativas porque aquí es imposible inclusive sabe a ver gente me tira en la pista y bueno me voy a parquear por aquí hasta que lleguen mis compañeros casual aquí esperando y hasta se fue el sol y no llega ya no sé cuánto tiempo llevo acá creo unos 10 y pico un poco más porque la verdad que no tomé el tiempo ni cuánto me dicen subir ni nada a seguir esperando llega el primero ya era hora ve yo venía con el humo y el vaca que estaba sin agua me toca estar acá ya no pasaban dale agua al llegar esto para tirar acá abajo ya me cago como el humo venía eso es con agua y la piscina guarda si pasamos si pasamos señores inicia el descenso vamos a ver si es que está Alexander en la pista con las herramientas para poderle ayudar hoy en la minga nosotros le llamamos así minga o también le llamamos paleo cuando venimos a trabajar y para que vean que la cola de carro está hasta acá en el camino secundario del cinto aunque este es más de bajada vamos suave no hay bastante gente y carros de subida y estos ya no pasan voy a adelantar y bueno para variar como siempre tengo solo una batería de esta así que la voy a cuidar nos vemos más abajo hijo de madre hay unos huequísimos de aquí escondidos no más arriba de hecho era porque la última vez salimos de acá ya esta es la bajada y la entrada era esta no me pise vea joven baja del asiento ve novita esto está de de aclarar este camino todo todavía no de espera un trabajo largo oye casi creo que me lañas del hombro de nuevo ay no te la pasa ahora en serio no vería semejante hueco no pensé que iba a clavar yo de gana me río muy duro me va a pasar lo mismo aguanta ahora más allá todavía y de aquí si no digo ya casi me pasa lo mismo aquí está marcado dale aquí ya está aclarado con permiso no le dejas rumiar en paz oye y aquí volvemos vamos a la pista antigua ya casi creo que me maté esos saltos no había esto es lo que ya estaba trabajando Alexander por su cuenta mi hijo pero es planazo si parece que estoy ahora chiquito pero parece que está solo asentado en ese otro tú le das chueco y yo caigo en la paredcita también si te pasó no al costado pero esos saltos chiquititos están para mandarte unos tres metros si si bajamos despacio y nos botaron ah que cosa no o si te salió full ahorita la pagué mierda no tienes una SD mierda es que no le revisé a este como formateo ahí para formatear la SD bueno pues ya estuvo que ese nos lo asaltó viene loco ese man cayó más lejos que tú si no venía bueno que bestia viene al año y medio que vergüenza mira mira quiero ver tu cara de vergüenza ahí se bajó bien vamos a intentar ese planazo si me mato me mato y si le paso deparazo se punteó durazo ese salto hay que hacer algunos arreglos pero bueno no pasó nada vamos a hacer un pequeño reconocimiento a pie esta cosa está fea hay que dar hay que darle pegado a la izquierda entonces hay que abrirse hasta acá todo hierva por el filo y se entra por aquí justo aquí para dejar unas marcas y es hacia la izquierda porque si le damos por acá a no ser que le apuntemos hacia allá que tampoco es mala idea a ver sí vamos a ver cómo sale casi muero esa zanja ha sido más grande de lo que pensé qué miedo estas zanjas hay que repararlas todavía hay que bajar esa zanja suelte mi rey suelte vamos primero como lluvio hay bastante más agarre las hojas se barriaron esta parte ha trasladado un camino del ancho de un vehículo pero se ha cerrado bastante y ahora es un simple sendero aunque también es embalado uy que me mato aquí antes era un salto pero ese sí que ya no existe salía de ahí y aquí había un montículo de tierra para caer frena frena es a la izquierda aguanta aguanta es a 26 curvas siempre fui maleta en estos árboles hay un espinero no paso no paso ya pese no me dejes esto sí que es técnico por los árboles hay muy poco espacio para maniobrar pero sí que se puede aquí sí yo no paso aguántate paso topando listo casi me mato con este árbol jesús qué asustos oye era la de la derecha pero bueno este también es bueno opa 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 wow buena mi perro aguanta esperamos desde aquí bien bien y bueno señores eso ha sido todo por hoy un endurito subida bajada lamentablemente Alexander no estuvo en la pista para ayudar a trabajar así que serán una nueva oportunidad muy muy bonitos las altas aunque están de trabajar aún y un carro quiere parquearse atrás y llegamos todos sanos y salvos si les gustó no se olviden suscribirse den el like y nos vemos en otra no se olviden